Estamos ahora con la Ministra de Salud, Midori Dejavich. Ministra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, han empezado a salir los decretos legislativos relacionados a la reforma, tanto de las remuneraciones como en general de la reforma de la salud, aunque todavía faltan bastantes. Bueno, salió este de las escalas y las bonificaciones, ¿no es cierto? Ya se ha explicado algo al respecto de lo que se había anunciado, ¿no? Es lo que se ha anunciado. Ha sido un proceso muy interesante, porque finalmente cuando salió el decreto legislativo, las reacciones que hemos recibido han sido positivas. Ya. Ha habido una celeridad también por parte del Ejecutivo para poderlas implementar a la velocidad que se estaba requiriendo. Y es muy importante, como habíamos conversado antes, es que hay una parte de esa reforma que va a mejorar la escala y hay una parte a introducir los incentivos para que la gente trabaje en las zonas del interior y en la atención primaria, ¿no? Pero que son los... para la atención primaria y en el interior eran 450 soles, creo, ¿no? Así es, 450 soles. Si nosotros sumamos al aumento de la remuneración fija, digamos, la atención primaria y las zonas alejadas y de frontera, en el caso de un médico del primer nivel, estaríamos hablando de un aumento de más de 100%. ¿Más de 100%? Más de 100%. Estamos pasando de 3.068, que era la remuneración original, en este caso, a más de 6.300 soles. Y todo esto, todas estas nuevas, veo acá las escalas y todo lo demás, ¿todo esto rige a partir de cuándo? De septiembre. ¿De septiembre? De septiembre, estamos ya casi al cierre del corte de planillas y vamos a aplicar esto a partir de, como digo, de septiembre, pero hay unas bonificaciones que tienen que ser reglamentadas y que entrarán en vigencia progresivamente el próximo año. Próximo año. El próximo año, ¿cuánto hay en el presupuesto de salud el próximo año para el tema remuneración, aumento de remuneraciones? El costo de esta reforma es de 770 millones de soles. 770, o sea que ha subido un poquito en relación con lo que se había anunciado. 700 millones de soles, 711 referidos a todas estas bonificaciones y cambios de escala y unos 60 millones para ajustar las guardias, que es un tema que aún tenemos que reglamentar mejor, pero que hemos avanzado con un aumento para los profesionales de la salud. Entonces, ese es un esfuerzo fiscal importante que se está reflejando en el presupuesto ciertamente del sector, pero valdría la pena decir que también se está haciendo un esfuerzo importante en este presupuesto para la inversión. Estamos casi duplicando los fondos de inversión este año, es un 97% de incremento para el gasto de inversión. Hospitales, centros de salud. Básicamente orientados a esta idea que también hemos discutido acá sobre las redes integradas, es un monto importante, y hay otros 500 millones aproximadamente que esperamos poder captar del fondo de incentivos para las asociaciones públicos privadas. ¿Qué asociaciones públicos privadas? En general, el anteproyecto de presupuesto que se ha presentado al Congreso considera un fondo de 1.500 millones para efectivamente las iniciativas de asociaciones públicos privadas. Ah, en general. En general. De estos 1.500 millones que es el fondo, que es un fondo considerable, esperamos captar, ojalá, hasta 500 millones para servir como una especie de capital semilla, digamos, para atraer inversión privada a la construcción fundamentalmente de hospitales grandes. Entonces, al esfuerzo ya en el presupuesto de duplicar prácticamente la inversión en salud, estaríamos, ojalá, podiendo añadir 500 millones más. Porque hablando de eso, han publicado ustedes un decreto legislativo sobre el tema de mantenimiento de los hospitales, de los centros de salud, y ahí no veo nada relacionado a asociaciones públicos privadas. Es simplemente darles autorización para que por emergencia, en fin, mantengan, pero no hay, es el método tradicional que, como sabemos, no funciona. A ver, es muy importante distinguir el decreto legislativo que estamos elaborando de inversiones con este decreto legislativo que ya se aprobó, que es el mantenimiento. Ya. ¿Cuál es la lógica de mantenimiento? Suena una cosa un poco aburrida el tema de mantenimiento, pero hay un problema muy serio en la forma en que el Estado preserva su stock de activos. Sí, pues. Entonces, si bien parece una cosa administrativa, es muy importante que tengamos un sistema de mantenimiento. Sea que lo mantenga el sector privado, o sea que lo mantenga el sector público. De hecho, en las asociaciones públicos privadas que hemos estado desplegando, está esta idea de la bata gris. Sí, pues. La bata gris es justamente, incluye el mantenimiento. Entonces, este... Pero no veo en este decreto legislativo. En este decreto está más bien el sistema de mantenimiento, que no especifica si es público o privado. Ya. Y estamos trabajando, el siguiente bloque de los decretos legislativos va a incluir en inversiones, que va a tener mucho más claro el alineamiento de la política de inversiones, ¿no? Y las diferentes opciones que se abren para la inversión en salud. De acuerdo. De todas maneras, este tema de mantenimiento es sumamente importante, porque no podemos invertir, seguir invirtiendo cantidades tan, tan grandes como las que esperamos invertir los próximos años en salud. Y después, a los dos años, tener equipamiento parado, infraestructura mal mantenida, ¿no? Están trabajando también en este proyecto del decreto legislativo sobre el fortalecimiento de la superintendencia de salud. Pero hay preocupación en el sector, digamos, entre las aseguradoras y todo lo demás que tienen servicios de salud. En el sentido de que esto ya duplica con la superintendencia de bancos y seguros, duplica con Indecopi, duplica con todo el mundo. Ya es una sobre regulación. Todo el mundo quiere saber con estas cosas que funcionan bien, pero no se ocupan de mejorar lo propio, digamos. Sí, yo he estado viendo también que hay una preocupación en ese sentido, digamos, es expresado públicamente. Y, por lo tanto, estamos clarificando con cada uno de los actores dónde están las intenciones, en primer lugar, y luego que está completamente fuera y lejos de nuestra intención ninguna sobre regulación. Eso sería absurdo. Hemos tenido una conversación ahora con la superintendencia de bancos y seguros creo que hemos llegado a un buen acuerdo de delimitar bien quién le corresponde a quién y complementarlos. Esperamos en los próximos días seguir conversando con los actores. De hecho, hay varias relaciones programadas y estoy segura que vamos a llegar a que es una buena idea tener una superintendencia que vigile los derechos del usuario en términos de los contratos que se firman con él o a su nombre. Nosotros no vamos a fijar el contrato, que es lo que aprueba la superintendencia. Lo que nosotros vamos a hacer, dado un contrato aprobado por la superintendencia, es vigilar que los derechos del usuario estén bien protegidos. Bueno, las huelgas no acaban nunca en el sector de salud. Ahora hay una huelga, pero de los trabajadores administrativos que se quejan de que no han sido incorporados en la reforma de la salud, en las escalas, etcétera. O sea que en realidad resulta que las escalas eran muy atractivas. Entonces ahora quieren ellos participar en estas escalas. Pero ellos, claro, no están dentro de la línea misma, sino que son trabajadores administrativos y ellos creo que estaban dentro más bien, o deberían estar dentro de la ley de servicio civil, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ha quedado este asunto? Veo que ya están en huelga, ¿no? Fíjese, este es un tema complejo porque cuando iniciamos la discusión de la reforma de la política remunerativa y vimos la ley de servicio civil, están incluidos en la ley de servicio civil tanto los administrativos como los técnicos asistenciales. Ya. En el transcurso de la discusión de la comisión vimos también que era importante que los técnicos asistenciales por su labor de asistencia al paciente o al usuario pertenecieran a la ley del MINSA. Claro. O a esta ley de remuneraciones. Y ese esfuerzo se ha hecho y el decreto legislativo ha salido incorporando a los trabajadores asistenciales. Los trabajadores administrativos efectivamente pertenecen a la ley del servicio civil. Claro. Y lo que se ha hecho ahí, por pedido de la propia federación, es propiciar que se abra una mesa de trabajo en la PCM para que en la sombrilla de las discusiones que está teniendo la PCM con las centrales sindicales se pueda también discutir el caso de salud. Y en eso estamos, en esa mesa. Creo que las, digamos, preocupaciones de los administrativos de salud se podrán ir resolviendo en la medida en que se vaya clarificando también la implementación de la ley del servicio civil, que es una reforma muy importante. Sí, pues entonces, mientras tanto, la cosa está un poco complicada. Bueno, ojalá que esto se resuelva, Ministro. Sin embargo, el día de hoy, si me permite, hemos tenido el aprovecho para felicitar a los trabajadores. No se ha afectado el servicio de atención al paciente en Lima. Solo ha parado, digamos, un 10%. Me dicen que en regiones ha sido un poco mejor, digamos, un poco más alto la paralización, pero no mucho más. Y la atención es lo que nos importa, ¿no? Que no se afecte la atención de los pacientes. De acuerdo. Sí, pues así tiene que ser. Así es. Bien, Ministra, muchas gracias por su participación en la hora N. Antes, yo sé de paso, ¿se viene algún decreto legislativo rápidamente, prontamente? Bueno, esperamos terminar el consensual de la Asunanza y los siguientes son dos decretos muy importantes, el de inversiones y la ley de organización de funciones del Ministerio de Salud. Anda, correcto. Bien, estaremos atentos entonces. Gracias. Muchas gracias.